Un ex-elemento de la policía rural murió en un hospital privado de esta ciudad de los Reyes, luego de ser agredido con un arma blanca por sujetos que sostenían una reña en la cancha de básquetbol de la comunidad de Gildardo Magaña, perteneciente al municipio de Peribán. De acuerdo a la investigación periodística, se pudo conocer que el oroxiso respondía en vida al nombre de Roberto M., de 48 años de edad, originario y vecino de la población antes señalada. Trascendió que alrededor de las 21.30 horas se registró un apel entre varios sujetos en el espacio deportivo, por lo que el hombre intentó tranquilizar a los enartecidos individuos, por lo que fue atacado con un arma blanca, recibiendo una lesión debajo de la ingle derecha, dañándole la vena femoral. Familiares del afectado actuaron de forma inmediata y lo trasladaron a los Reyes a un osocomio particular, en donde desafortunadamente falleció al desangrarse por la herida recibida. Cabe señalar que los agresores están siendo buscados por efectivos de la Policía Municipal de Peribán, con la finalidad de que respondan por el asesinato quien fuera elemento de la Fuerza Rural. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al hospital para efectuar las primeras diligencias del caso, para esclarecer el homicidio, ordenando que el cadáver fuera enviado al servicio médico forense para que se le realizara la necropsia de ley, informó Parred 113, Luz Más Cervantes.